La noticia del día, sin duda, había un montón de especulaciones de si estaba, si no estaba. Lo cierto es que después de un año de autoexilio, Ana Aliego, quien podría ser pieza clave en la investigación del FBI contra el ex congresista David Rivera, está aquí en Miami y Erika Carrillo lo ha confirmado. Hablaste, Erika Carrillo se encuentra con nosotros, habló con ella en exclusiva, ¿sí podría ser testigo de la fiscalía? ¿Esto se podría decidir en las próximas horas? Bueno, yo sí, eso dependerá obviamente de la cooperación que ella quiera hacer precisamente con el gobierno federal. Lo único que sí les puedo establecer es que el lunes teníamos confirmación de que Ana Aliego había llegado a Miami, venía de un vuelo procedente de Managua que había aterrizado aquí en la ciudad el día sábado. En el día de ayer hablamos con ella, con sus padres, aproximadamente durante una hora en su casa. Por el momento no va a ser ningún comentario en cámara, pero sí señaló que no tiene miedo a nada, que no tiene ningún cargo pendiente en su contra y que todo saldrá a la luz muy pronto. Durante el último año estuvo viviendo en Nicaragua mientras aquí en Miami, el FBI investigaba su posible conexión con una campaña electoral ficticia. Pero Ana Aliego regresó justo ahora, cuando un juez federal dictará sentencia contra Justin Lamar Sternard, el candidato que habría conspirado para financiar con dinero ilegal su contienda en las primarias demócratas. Ana Aliego habló con nosotros en su casa de Miami, prefirió no hacerlo frente a las cámaras, explicando que no tiene ninguna razón para esconderse porque no existe, según ella, ningún cargo criminal en su contra. Por el contrario, Lamar Sternard, quien ha cooperado con el FBI, ya se declaró culpable en junio pasado y en una entrevista exclusiva acusó a Aliego y al excongresista republicano David Rivera de haber fraguado este plan para restarle votos al enemigo político de Rivera, Joe García. Yo creo que fueron ambos. Es la información que tengo y que no puedo revelar ahora. David Rivera siempre ha negado su participación en el plan y asimismo Ana Aliego, quien voló a Nicaragua el mismo día que debía presentarse con el FBI en septiembre del año pasado. América Noticias fue el primer medio en reportar la ubicación de Aliego, quien había montado una peluquería en Granada, Nicaragua. Y desde allí nos dio la primera entrevista exclusiva a comienzos de año. Honestamente, yo sé que yo soy libre de pecado. Si tuviera algo ahí, yo creo que ella estuviera presa o que hubieran estado buscándome. Cuando es el caso, usted está aquí y cualquiera de las FI que hable con su gobierno me viene a buscar. Pero la situación jurídica de Ana estaba a punto de cambiar por estos días y su familia, que la ha apoyado en todo momento, le aconsejó regresar a Miami. Fuentes de alto crédito han confirmado que Aliego sostuvo al menos una reunión con el FBI y estaría dispuesta a hablar con los federales. Y que en los próximos días podrían darse dos arrestos relacionados con esta investigación. Teniendo en cuenta que la sentencia de Lamar Sternner será el próximo 22 de diciembre. Y para que reciba una rebaja de penas como lo pidió la fiscalía, deben demostrarle al juez que su ayuda ha sido importante para el arresto de peces más gordos. Y por esa razón, se efectuarían las siguientes detenciones. Bien, y los padres de Ana Aliego quisieron dejar muy claro que están con ella de forma permanente, que la están apoyando. Pero también señalaron que sienten que además de la investigación del FBI, aquí, según ellos, hay un caso de retaliación y vendeta política. Se han comprometido con América Noticias a darnos una entrevista exclusiva que se realizará esta misma semana. Obviamente, quédense en nuestras emisiones porque vamos a traer mucha más información sobre este tema que obviamente está en pleno desarrollo durante los próximos días. Vuelvo con ustedes. Muy buenas tardes.